En una operación articulada con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali desarticuló a Los Culebros, una red dedicada al hurto de vehículos en la capital Vallecaucana y otras ciudades del país. Utilizaban herramientas tecnológicas para vulnerar la seguridad de los automotores y así cumplir encargos delincuenciales. Ocho allanamientos en diferentes comunas de Cali, Medellín e Ibagué permitieron la captura de nueve personas por orden judicial. Los capturados registran más de 20 procesos judiciales por múltiples delitos. Uno de ellos contaba con libertad condicional en el momento de la captura. Por otra parte, se han evidenciado otros hurtos en la modalidad de estuchero o cochero, en los que exclusivamente hurtaban objetos de valor del interior de los automóviles. En estos casos, contactaban a las víctimas y, mediante engaño, les exigían una remuneración económica por la devolución de los documentos personales, sumas que oscilaban entre los 50 y 100 mil pesos. La investigación permitió comprobar 16 casos, entre ellos el de un hombre que el pasado 5 de mayo fue víctima de dos hurtos en menos de cinco minutos. El video quedó registrado en el momento exacto en el que varios hombres abordaban al ciudadano, intimidándolo con un arma. En el operativo fueron incautados 12 controles universales, 4 inhibidores de señal, 7 cartuchos para arma traumática, 2 vehículos con fines de decomiso, 15 celulares y autopartes de vehículos hurtados. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. Se encuentran en proceso de judicialización y se espera que en las próximas horas será definida su situación judicial. Gracias por convertirnos en tu primera opción de noticias. En Cartago, el norte del valle y la región. El norte, hoy noticias.